Cochare es el nombre que se le da a los payasos indígenas, un personaje ancestral que en las ceremonias hace un llamado a los dioses para la lluvia y la fertilidad. Desde allí parte el encuentro latinoamericano de teatro físico, de animación y comicidad Cochare para resignificar las raíces culturales de la risa. ¿Qué es el festival? Pachorizo por ejemplo viene desde Guatemala con una propuesta que une las artes circenses y el teatro. Me interesa más como el trasfondo que hay detrás de un acto de malabares, como llega el personaje, como se presenta, como se comunica con el público y como se cierra también la historia, como se lleva una historia con un poquito de técnica. El encuentro se realizará hasta el 17 de septiembre en el Teatro Carantoño en Belén con artistas internacionales de países como Bolivia, Brasil, Perú, Guatemala, Cuba y Colombia. La entrada es gratuita porque detrás de la risa también se encuentran las raíces latinoamericanas.